Se me perdió la cartera Ayer boté la cartera, la haría Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Eso que una espiritista Me mandó un baño de plantas Con cajos de manos altas, oye Y gotas de agua bendita Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Si uno sale de la casa Y volvió el día retirado Lo que va a pasar le pasa a usted Aunque ve el bajo al lado Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera El maravilloso Nari Hargo El hombre que se le perdió la cartera Y tenía el dinero Metido en las medias きたá Lo hago siempre Y voy a seguir Si uno sale de la cartera Lo que va a pasar le pasa Lo que va a pasar le pasa Y qualcuno se lo recibe Música Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero Anda camina, camina o a pecado, anda camina, no se ha declarado Camina derecho, camina de lado, camina pa'lante ya tú estás pandillado Anda camina, camina o a pecado, anda camina, no se ha declarado La última noche que pasé contigo debajo de la cama estaba tu marido Anda camina, camina o a pecado, anda camina, no se ha declarado Nadie comprende lo que sufro yo cuando me encuentro pelado Anda camina, camina o a pecado, anda camina, no se ha declarado Eh, camina, 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 camina pa'lante ya tú estás Anda camina, no se ha declarado A mí no me engañas, tú estás bien pelado Tienes una racha y siempre arranca Anda camina, camina o a pecado, anda camina, no se ha declarado Ataca, Luis Tienes una racha y siempre arranca El niño que nació sin pelo en la nuca El niño que nació sin pelo en la nuca El niño que nació sin pelo en la nuca Dice que lo vieron en la 110 comiéndose un bacalao El niño que nació sin pelo en la nuca